Si existe algo que yo he estado utilizando en los pasados meses es nada más y nada menos que el Steam Deck Oye, tienen unos excelentes videojuegos que tengo que decirte que a veces superan las expectativas De lo que uno maybe espera que pueda correr una máquina portable como lo es el Steam Deck Así que en este video te voy a hablar sobre 5 juegos como Flow 2024 actualizados De los que he estado jugando en el Steam Deck y verdaderamente tengo que decirte que te van a encantar Así que, ¡vamos ya! Este juego es un juego raro en su clase porque la verdad es que me tomó un poco de tiempo entender de qué trataba este videojuego Lo compré, lo tengo, lo he jugado Me encanta el soundtrack, es uno de los mejores soundtracks que he escuchado en muchísimo tiempo de un videojuego Tengo que decir que tú lo que haces es te montas en tu nave y vas y exploras diferentes planetas que están en el ecosistema Donde velas, se sitúa el videojuego Claro, en este en particular tienes como un time frame de 20 minutos para poder ir de lugar en lugar donde tú estés ubicado Porque cada vez que pasan los 20 minutos cambia, o sea, es como si hiciera un reseteo en la galaxia y tú como que mueres Y vuelves a despertar en el mismo lugar donde empezaste el videojuego So, es una loquera así bien extraña, a mí en lo personal me gustó, como nuevamente repito, el soundtrack del videojuego está espectacular Y lo recomiendo, es Steam Deck Verify, corre súper bien y de vez en cuando lo ponen en venta Así que si lo ves por ahí y lo quieres cachar, aprovecha Otro de los videojuegos que he estado jugando mucho y en este caso está Steam Deck Verify Y es gratis, free to play, es nada más y nada menos que Disney Speedstorm Este videojuego constantemente le están haciendo update, continúan añadiendole nuevos seasons Y si te gusta ese tipo de juego como lo que es Mario Kart, pues honestamente tienes que aprovecharlo De verdad el juego está bien bueno, corre súper bien, en el Steam Deck funciona muy muy bien Si te lo comparase con el Nintendo Switch, tengo que decirte que en el Steam Deck corre bien bonito Se ve muy bien, así que si quieres intentar verificar que tal está el juego, bájalo, consíguelo, te va a gustar Este Steam Deck Verify y honestamente, oye, no te vas a arrepentir, el juego está bueno, de verdad se vacila con este juego Si te gustan los videojuegos con el flow de Pokémon, pero tal vez para jugarlo en el Steam Deck Tengo que presentarte el videojuego de Coromon, Coromon es un juego muy bueno Tengo que decirte que este juego me sorprendió mucho en, primero que todo, la customización que tiene para tu personaje Segundo, la manera que el juego como tal está desarrollado, está creado, el juego está bien vale, cool Tengo que decirte, el juego está cool Obviamente, haces básicamente bien similar a lo que trabajabas en Pokémon Tú, verdad, coges, vamos a decirle aquí, coges tu Pokémon Y obviamente, pues, lo utilizas para hacer los combates y pasarle lugar en lugar Obviamente, como, vamos, lo hace literalmente un videojuego en Pokémon Es bien inspirado en lo que es, verdad, la franquicia Pero con su propio token, es con su propia esencia Es bien parecido, hay muchos otros juegos que han salido que son bien parecidos en este típico género De lo que es el Monster Taming Pero tengo que decirte que este juego está cool Así que si te interesa jugar un videojuego como Pokémon Lo puedes conseguir y juégalo, de verdad, de verdad, a tu corazón, te va a gustar Otro de los videojuegos que cuando salió, literalmente, cogió al mundo por sorpresa Lo fue Palworld Oye, Palworld se convirtió en un juego que literalmente le decían el Pokémon con alma Y esto fue lo que lo llevó al estrellado En un momento dado, este juego tuvo sobre más de 2 millones de personas simultáneamente conectadas Para jugar el videojuego, ¿ok? Constantemente ya le están haciendo varios updates Añadiéndole un contenido adicional al videojuego Porque sí tengo que mencionar que estuvo como 2 a 3 meses Que no le pusieron nada de contenido Arreglaron un par de bugs, corrigieron un par de cosas Pero añadirle contenido, nada que ver Y recientemente sufrió un update En el cual, pues, ya le empezaron un poquito a poquito a añadir contenido Para que obviamente, ¿verdad? Este Returning Player Base Estos jugadores que jugaron en algún momento dado Pues que puedan regresar Claro, tengo que decir algo Este videojuego tiene su propia esencia Modo survival, monstertaining, catching y toda la vuelta Se convierte en un momento dado, pudiera decir hasta adictivo Pero sí llega un punto que ya como que te quedas sin nada que hacer Por eso es que mucha gente está esperando volver a regresar al juego Cuando le añada un contenido sustancial Porque la verdad es que después de un tiempo realmente Pues el juego no es que te aburre Pero ya hiciste todo Ya descubriste todo el mapa Fuiste por todos lados Capturaste todos los parts Pues la verdad es que luego de ahí Pues a menos que quieras hacer que el part sea súper extremadamente fuerte Ya no tienes nada que hacer Pero es un juego que está en Early Access Y para mí estar en Early Access Fue un curete De verdad, súper adictivo Y pues yo creo que era algo que hacía falta ¿Verdad? Un tipo de juego que hacía falta tener, ¿verdad? Para poder disfrutarlo Así que Powerwall no está verificado todavía en Steam Deck Pero está playable Y honestamente yo lo veo jugando desde el principio Y no he tenido ningún problema Tengo un video inclusive Que lo voy a poner en los comentarios en la descripción de este video Para que puedas tener referencia a los diferentes settings Que puedes utilizar para jugar Powerwall en el Steam Deck Uno de los juegos que vi en uno de los showcases que hubo Hace mucho tiempo atrás Creo que fue en un... Tengo que decir que fue en un Xbox Showcase del año pasado Fue nada más y nada menos que Lightyear Frontier Ok, esto es un juego que es un survival Ok Y en cierto punto también es un crafting Porque tú creas tu casa Creas tus crops Y toda la vuelta Pero la diferencia que tiene este juego Con cualquier otro juego que sea en este mismo modo De crafting cozy game Es que tú haces todo dentro de un mecha De estos robots que básicamente tú Utilizas para Gundam Y todo este tipo de juegos así En flow anime Que tienen ese viejo así bien robótico Grandote Pues en este juego Lo utilizas pero para hacer el farming Ok Son como unos tractores tipo mecha Que obviamente es lo que se utiliza Para poder crear los crops Buscar recursos Y todo lo que tú necesitas Para poder crear nuevas cosas Y mejorar tu propio mecha Para continuar Verdad Poder conseguir mejores recursos Y toda la vuelta Es como En ese aspecto específico Es que el juego como que progresa Tiene historia Una historia bien sencilla Pero tiene historia Pero también es un juego Que se encuentra actualmente En modo Early Access Así que si te gustan los juegos De exploración Y que se vean bien vivos Y en color Y que puedes tal vez Llevarte un par de panas Y jugar en multiplayer Lo puedes hacer Este juego cumple con todos esos check marks Así que Corre muy bien en Steam Deck No está 100% verificado Pero obviamente puedes ajustar los gráficos Para que lo puedas correr sin problema Yo lo llevo jugando en el Steam Deck Desde que salió Y de verdad que no me arrepiento Porque fue mi juego que utilicé Para ir para el PAX East 2024 Y fue con el juego Que estuve literalmente jugando En todo el avión Así que Lo recomiendo Lightyear Frontier Está super cool Esta lista actualizada De la primera temporada Del 2024 Lo es nada más y nada menos Que The Planet Crafter Este juego salió recientemente Ya como que formato full launch Porque estuvo en Early Access Como alrededor de año Año y medio Y al principio Puedes perderte un poco En lo que realmente Tienes que hacer Pero volvemos Es un survival crafting game Tienes todos los elementos La gran mayoría Tirados en el piso Por decirlo de una manera Simplemente tienes que ir Al área donde están los recursos Lo absorbes con la pistolita Que tienes en el brazo Y vas poco a poco Creando recursos Y vas creando Como que tu área Para poder vivir Y vas creando El ambiente en el planeta De la mejor forma posible Yo creo que esto es algo Que tiene que ver Con el progreso del juego Y está cool No he llegado a ese nivel No he avanzado hasta esa parte Pero lo que he visto Y lo que he podido jugar Jugea Juego al principio Te queda como que Ya esto es lo que vas a jugar Pero luego que le coges el truco Y vas avanzando Pues te va a gustar El juego está bien Este juego está chévere Tiene unos muy buenos reviews En la plataforma de Steam Y este juego está Steam Deck Burrified Así que si te interesa jugar Algo que sea Steam Deck Burrified En este género de juego The Planet Crafter Te va a gustar Curio de verdad Está bueno Oye y este último juego Que te voy a presentar Que también está disponible Para que lo puedas jugar En el Steam Deck Es nada más y nada menos Que Hell Diver's Dome Este juego fue igual Que Powerwall en su momento Cuando salió Tomó a todo el mundo Por sorpresa Tiene un montón De jugadores Constantemente En la plataforma de Steam Y el videojuego Lo puedes jugar En la consola de Steam Deck Lo puedes jugar Corre bien Tienes que bajar En los gráficos Porque obviamente Es un juego Que es bien demanding Por el fast pacing Que hay en los combates Pero corre Funciona Y lo puedes usar Sin problema Así que Si quieres un shooter Action De estos que están Bien Bien algaros O en reguero De insectos Que tienes que eliminar Y salvar los diferentes áreas Y diferentes planetas Oye Tienes que disfrutarte Es el Diable Está súper bueno Ok Yo lo recomiendo A ojos cerrados Este juego Con los panas Es un curete Oye Y este ha sido el final De este video De verdad Espero que a todo el mundo Le haya gustado Son los jueguitos Que he encontrado Que yo En lo personal Tengo Y he estado jugando En mi consola portátil De Steam Deck Igual que también A veces lo juego También en la PC Y me encanta Porque puedo Jugarlos en el Steam Deck Jugarlos donde sea Luego llego a la PC Y puedo continuar jugando Ese mismo save file Lo puedo seguir jugando En la PC Y eso es lo que me gusta Mucho de este ecosistema De Steam Recuerda que hago directos Todos los miércoles y domingos En la plataforma de Steam Y aquí también en YouTube De manera simultánea Y oye Si me traigo contenido De lo que es Nintendo Switch Y Steam Deck Así que gracias por dejar ese like Coméntame Cuál es tu juego favorito Hasta el momento Del Steam Deck Y nos vemos en la próxima Los quiero Los dejo Bye